¡Ah! ¡Ah! ¡Ya venga! ¡Ahí estamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Ey! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Ya me has puesto todo patas arriba! ¡Hola, David! Siempre que vengo aquí, con la pedazo de banda, decís que... La música en directo es lo que... Tuya es música en directo, ya... No me digas que tienes mono, que te pasas la vida actuando, hijo mío. No, la verdad que viene bien un descansillo, pero ya queda muy poquito. Sí. Hasta el día 22 ya termino y ya sabes, esto es como en toda la Navidad, que todo el mundo vuelve a su casa, ¿no? Pero oye, sí, eso sí, está muy bien. Pero tus giras, ¿cuándo empiezan? Porque yo creo que no me acuerdo ya cuando empezaste a girar. Estás siempre de gira, ¿no? Empezamos concretamente en febrero de este año, ¿no? Empezamos por Latinoamérica, intentamos estar por el sur, hasta el norte. Estuvimos por toda España, ¿no? A partir de junio. Bueno, ya solamente queda Estados Unidos, que lógicamente le vamos a dar prioridad para el año que viene, ¿no? Y Europa, que son los países que nos están dando también la oportunidad, ¿no? O sea, el mundo, estás en todo el mundo ya, ¿eh? No, bueno, la verdad que he tenido suerte de contar ahí con Universal Music, que son los que deciden, de alguna manera ven, queremos apoyar a este muchacho allí, ¿no? Y estoy muy contento, porque aunque no me conoce mucha gente, ¿no? Por allí, pero bueno, poco a poco, tranquilito y feliz, llevando nuestra cultura, nuestras raíces, que es lo más guay que es. Oye, por cierto, cuéntamelo de Japón, a ver, ¿qué pasa? Que en Japón parece que el fenómeno mismo está empezando, eso ya es... Bueno, tuvimos suerte, vinieron la gente de Japón, de Universal Music, de allí, de Japón, y vinieron a vernos aquí en una televisión de España, y le gustó el proyecto, y decidieron de apoyarnos un poco, y bueno, allá fuimos por... En mayo, me paro desde que fue. Y bueno, mira, pusimos ahí un poquito el pie, y bueno, esperaron un poquito de ir de nuevo, ¿no? Pero mira, estaba... Me decía David, sí, que se ha encontrado hoy en Barcelona, bueno, estos días... Ayer, ayer, ayer concretamente, cuando llegué... Tres japonesas, y te reconocieron. Sí, tres japonesas, y bueno, reconocieron, me reconocieron así un poquito por el dueto que hice con el señor Hiromi Goh. ¿Qué? ¿Tú qué? Con Hiromi, que es un artista japonés... No lo conozco, perdón, no lo conozco. No lo conoces ya. No lo conozco a Hiromi. Un artista japonés que, bueno, que versioné una de mis canciones, Oye el boom, ¿no? Y se pusieron a cantar las tías ahí, macho, y... ¿El boom en japonés? Te lo juro, y se pusieron ahí con el club de fans que también estaba presente, y bueno, también pues se quedaron un poquillo... La verdad, a mí me ilusionó bastante. Y tú, alucinado, ¿no? Con eso. Y yo pica, pum, 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 pum. Sí, pues mira, que sepas que en YouTube, que sos una mina, hay cosas como esta, mira, pum, pum. A ver. Oye, siempre te pregunto lo mismo cuando vienes. A ver, en los últimos meses, algún crack que hayas conocido te haya sorprendido. ¿Sabes que te toca ir a las fiestas, a los...? Estuve con Joey Cocker. Joey Cocker, ¿cómo es Joey Cocker? Fantástico, la verdad, el hombre, por él no pasa la edad. Una energía maravillosa, y bueno, me saludó, tuve la oportunidad de saludarlo. Sí. Eso fue en Alemania, no me acuerdo qué ciudad, pero bueno, en eso... Cuando habla es como cuando canta, que está así también... O no, habla normal, ¿no? No, habla normal, la verdad que muchísimos artistas siempre ven la diferencia cuando te hablan o cuando están en pleno escenario, ¿no? Pero fue alguien que me impresionó muchísimo, conocí también a sus músicos porque él estaba iniciando un tour mundial y tuve la oportunidad de conocer a sus saxofonistas y tal, que bueno, que el hombre también vivía aquí en Barcelona. ¿Ah, sí? Imagínate. El saxofonista de Joey Cocker vive aquí, ¿eh? Sí, vivía aquí en Barcelona, pero es argentino, es argentino. Pero el hombre me dijo que es Bonanet y tal, ¿sabes? O sea que esto al final es un pueblo, el pueblo de la música, ¿no? Aquí estamos todos unidos, la verdad que sí. Qué bueno. Oye, en tu último disco, cinco productores, he leído por ahí. Sí. ¿Qué pasa, que no te gustaba, eras un inquieto o querías cambiar...? No, estuve con Quique porque siempre me ha dado un sonido que realmente quería, pero quizás también queríamos probar sonidos un poquito más internacionales. Sí es cierto que Quique, oye, le dice una cosa, cómo lo quiere y de qué manera, y te lo hace, de alguna manera. Pero también he probado yo a componer también y he trabajado directamente con otros compositores. Y, por supuesto, también con otros productores americanos y tal, y de otros países, ¿no? Yo cada noche me dibujo mi tacita. Ah, que te dibujas tú. Yo hoy te he puesto DBFN, David Bisba Buenafuente. Ah, muy bien. Sí, sí. Pues ya lo he visto. ¿Te la vendo? No, macho. No, te la regalo, te la regalo. Yo que te he traído un regalillo, que después te lo voy a dar, macho, y tú me lo vas a vender. Sí, es eso que veo por ahí. Sí. Un regalo. Pa' qué tal. No. No, y aparte... No, y aparte... Esta es la tradición... Aparte es que no quería irme, tío. Perdón por el tío. Sí, no, tranquilo, tranquilo. No quería irme sin que andara un villancico ahí. Tú toca la ozambomba y yo la canto. Sí, yo la ozambomba sí. Vale. Venga, tócamela ahí bien. No, pero tienes que... Claro, tienes que mojarte ahí. Oye, ¿te crees que nunca? Vamos, hombre. Échate un poquillo de agua, así, o escúpete más. Es que no tengo saliva. Pero es que sonido de la ozambomba, ¿no? En serio. Tienes... No, espérate, espérate. ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡He roto la ozambomba! Esto es por el frío, ¿eh? Aparte que sepas que la ozambomba se hace con pellejo de conejo. No, eso es que tengo 42 años y soy soltero, nene. Lo sabías, ¿no? Son muchos años. Se ha roto. La soltería, macho, te lleva mal, ¿eh? Claro, tú no sabes la fuerza que yo tengo aquí. Te han entrenado bien, ¿no? No, eh... Bueno, muchas gracias. A todas formas, mira... Este bolillo este es bien fuerte. Sí, lo tengo muy bien, lo tengo muy bien, gracias. Entonces, ¿qué? ¿Cantamos o no? Sí, venga. Pero lo cantamos con un tamborcito. Venga, ¿cuál quieres cantar? Por ejemplo, esta que dice así... Para ser así un bólico, ¿eh? A ver, uno flamenco. Venga, uno que dice así, dice... La virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peiné de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Así que, hombre... Beben y beben y mueven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Sí, señor. ¡Ven a beber a Dios nacer! Mira. Que cuando escucho música en directo, Dios mío, de mi vida. Mira, yo te voy a regalar esta taza. A ver. Eres el primer invitado al que le regalo la tacita del programa. Y con mucha ilusión. ¿Esta es la del evacuó? Sí, esta es el evacuó. Vacíala cuando salgas Y yo te agradezco mucho la zambomba Que tiene más mérito Porque está vivida Es vintage Y también te regaló el DVD también Claro Ya lo tenía, me había comprado 7 o 8, ¿eh? Está vivida ¿Otras cosas?